El director de tránsito del ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Ingeniero Daniel Canila, alega el ayuntamiento no podía esperar que Edenorte moviera el póster, ya que era urgente la solución vial. Ciertamente desde que se iniciaron los trabajos en el Parque de los Mártires, se envió a Edenorte una propuesta de modificación del circuito eléctrico que cruza por esa zona. Edenorte tiene sus procedimientos, tiene su forma de actuar, entonces nosotros no podíamos esperar a que el ayuntamiento, a que Edenorte nos diera respuesta. Nosotros inmediatamente sometimos el proyecto con el ingeniero Andrés Pichardo, Edenorte tomó su proceso, aprobó ya la modificación que se va a hacer, pero ya ese proceso está en camino. En tanto que por medio de una nota de prensa, la encargada de Relaciones Públicas de Edenorte, o Mayra Calderón, afirmó que Edenorte Dominicana está a la espera de que la alcaldía de este municipio consiga la aprobación económica de su consejo, dinero que será utilizado en la remoción de seis postes y la colocación de otros tantos nuevos en la avenida Los Mártires. De acuerdo al comunicado, el ingeniero Andrés Pichardo le informó a Edenorte que iba a someter al Consejo Edilicio los gastos totales de la obra, por lo que están a la espera de que se cumpla ese proceso. NTN, Joanny Cordero.